En este vídeo os voy a enseñar cómo hice que mi coche atmosférico tuviera 20 caballos más, cómo solucioné el famoso error de motor P420 y además hiciera poco. Dos meses después de haber cambiado el colector como visteis en el anterior vídeo, me di cuenta de dos cosas. La primera es que la fibra de vidrio olía un montón, eso me di cuenta el primer día que olía muchísimo pero luego cada vez que pasaba el tiempo iba bajando ese olor pero igualmente seguía oliendo. Cuando iba en marcha no se apreciaba mucho pero cuando tenía que parar en algún semáforo era bestial la olor. Y la segunda cosa que me di cuenta era un error de motor que me salía en el marcador. Enchufe un diagnóstico de estos que se pueden encontrar en Amazon de OBD2 y el error que me arrojaba era P420, error de catalizador. Este error que tira la EQ es cuando no interpreta bien los valores de la sonda lambda. Ya puede ser porque no esté bien la sonda lambda o porque los valores hayan cambiado por algún motivo. En mi caso era porque quité el catalizador del colector entonces estaba posicionado en otra zona del colector diferente a la de serie. Para solucionarlo encontré dos maneras. Una la manera barata que sería soldar un condensador con una resistencia en el cable de la sonda lambda. Algo que no sabía si iba a funcionar. Tenía que cortar el conector y además soldar la resistencia y condensador. Prefería una opción más fiable y reversible. La opción más fiable era una opción cara. La verdad que bastante cara. Y era haciendo una reprogramación de la centralita. Algo que iba a proporcionar muchas más ventajas que eliminar el fallo. Ya que de esta manera íbamos a optimizar el motor. Para quien no lo sepa la centralita es un mini ordenador. Este mini ordenador tiene una memoria y en esa memoria tiene guardado unos datos de por ejemplo cuánta gasolina o gasoil debe inyectar a los inyectores o por ejemplo cuando debe detonar la bujía. Siempre me ha apasionado aprender la electrónica del motor y esto era una buena excusa. Para mi coche el Toyota GT86 la información en España es súper reducida y esto se debe a que en mi país hay unas mil unidades de este modelo. Y buscando y buscando en foros de Estados Unidos encontré la manera de hacer repro a este modelo. Encontré esta tablet que hace muy fácil la programación de la EQ. Tan solo tuve que conectarla al OBD2 como si fuera un diagnosis. Extraje mi mapa de motor de serie y con el número de serie que me lo proporciona la tablet descargué el mapa modificado. La misma marca de esta tablet te proporciona tres mapas motor para descargar. Uno es Stage 1, otro Stage 2 y el último Stage 2 Plus. Este último es el que vamos a utilizar en mi coche. El plus lo que significa es que está hecho para colectores que no tienen catalizador funcionen bien. Es decir que no salga el error P420. En la tablet se pueden cargar hasta cinco mapas de motor diferentes y como te la puedes llevar a todos lados, estés donde estés puedes hacer una repro. Yo me hice varios mapas editados para que hiciera pops el coche. Es decir que pegara petardazos. La base que te ofrece esta marca la verdad es que es muy buena porque ya vienen bastante optimizados. Este mapa por ejemplo ya va por la versión 4. Tiene una gran comunidad que está testeando día tras día. Pero bueno cada coche es un mundo y si se quiere afinar más siempre se puede banquear el coche y hacer pruebas. Algo que esta tablet te permite hacer. Pero bueno vamos a centrarnos. Ya teníamos casi todo solucionado con la repro. Ahora vamos a la fibra de vidrio. Esa olor se la teníamos que quitar. Para quitar la fibra de vidrio primero teníamos que quitar los protectores de cubre cárter. Y ya que teníamos que quitar los protectores de cubre cárter no podíamos dejarlo solamente ahí. Al coche la verdad es que le seguía faltando algo de sonido. Y ya que estábamos teníamos que quitar un catalizador más. Buscando encontré un overpipe y un downpipe súper bien de precio. Venía desde Estados Unidos había que pagar aduanas mediante ebay pero igualmente seguía siendo más barato que comprarlo por ejemplo en Reino Unido. La calidad comparándolos con otros overpipe y downpipe era muy muy buena. Soldaduras súper bien hechas e incluso una chapa donde ponía la marca. Este downpipe lleva un catalizador pero comparándolo con el de serie que son dos íbamos a quitar uno. Y era el turno de ponerse manos a la obra. Fui al taller de mi amigo que ya lo conoceréis de vídeos anteriores. Y nos pusimos a desmontar las tapas protectoras del cubre cárter. Esta de metal estaba súper sucia. Me puse a limpiarla con un trapo y bueno no mejoró mucho. Sí, tiene una presión pero no es una presión digamos como una cárter o así. Hasta que mi amigo me descubrió un mundo. ¿Esto me lo tendrías que haber enseñado antes? Bueno, me ha visto ahí y digo... Me ha visto ahí y me tendrías que haber dicho, oye, ¿podrías limpiarla así? Esta pistola es ideal para limpiar metal. Lleva disolvente y ya sea grasa o lo que sea lo elimina. Una vez estaba limpio ya nos pusimos a quitar la fibra de vidrio. Cuando empezamos a desmontarla nos dimos cuenta que había perdido el color de diferentes zonas. Cosa que pienso que había sido pintada con una pintura negra y por eso la olor. Pero bueno, no sé si era por eso o por lo que fuera, pero mejor quitarla. Y ahora ya pasamos a desmontar el overpipe y tramo medio. A ver, tía. Vale, vale, vale. Yo creo que habrá que desconectarlo, eh. A ver. Ok. Lo soltamos primero el overpipe del colector y luego tramo medio del tramo trasero. Todo junto era imposible sacarlo. Sacamos primero el tramo medio y el overpipe dio un dolor de cabeza tremendo porque no salía. Tuvimos que sacarle las partes protectoras que tenía este tramo y luego ya con maña pudimos sacarlo. Sería así. Por fin fuera ya vimos las juntas que hacían falta para montarlo. Vaya tela. Vale, sí, sí, sí. Creo que sí. No, no. Es que es difícil. Hay que encontrarle la curva, la posición, ¿sabes? Vamos a dejarlo sin apretar para que tenga un poco de juego. El overpipe y el downpipe lo comparamos. Eran iguales. Y la verdad es que fue bastante fácil después montarlo. Aquí me tomé un pequeño relax. Y para que veáis lo meticuloso que soy, le di con un producto de make gears a todas las gomas que se encontraban debajo del coche. Ya fuera fuelles, silent blocks, vamos. Todas las gomas tenían que estar bien hidratadas. Este producto le da una capa de protección para que dure durante más tiempo. Mi amigo aprovechó que tenía este producto para que le diera las gomas y plástico de su Toyota Supra. Pasó de tener unas gomas super duras y blanquecinas a tener unas gomas blandas y negras. Este producto, la verdad es que es muy top, lo recomiendo. También vi un poco de óxido en mi coche y antes de que vaya más, lo que hice fue lijar y pintar con un spray negro con una capa gorda para que no vuelva a pasar. Y ahora toca darle calor, el primer arranque. No lo noto mucho, o sea, se notaba más el colector a lo que es el sonido, eh. Pero lo noto un poco, sí que se nota un pelín, pero no demasiado, sino se nota como otro tono, ¿sabes? Dejame, no se escucha ahí más fuerte. Con el colector, o sea, con los colectores sí que se notó bastante más. Ahora le damos cuando se caliente un poquito. ¿Tú lo notas? No lo suena más, eh. ¿Sí? Es que yo desde aquí no escucho nada. Escucho un poco, pero tampoco... El sonido era un poco diferente, pero tampoco se notaba mucho. Eso sí, ahora cuando lo subí de vueltas se notaba que petardeaba un poco más. Subimos el coche y pasamos la mano para ver si tenía fuga. ¿Esto qué es? ¿Agua? Sí. Pueden tirar agua. Y encontramos una. Es que pierde. ¿Sí? ¿Pierda? Es que se le da ahí un pelín. Sí, 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 ya ves. No era mucho, pero al ralentín ya se notaba. Entonces, seguramente que cuando lo subieras de vueltas la fuga era mayor. Pero bueno, eso era porque tenía un tornillo que tenía un muelle, no lo habíamos apretado lo suficiente, lo apretamos y ya. Ahora pusimos los protectores del cubre cárter. Y ya estaba listo. Era turno de la reprogramación. Conecté la tabla al OBD2. Elegí escritura de la EQ. Y seleccioné el mapa que quería poner. El mapa que le cargué fue un mapa que edité con pops a los 2600 revoluciones. Tenemos que dar dos clics. Le di contacto al coche. Una vez cargado te dice una serie de pasos a seguir. Que apagues el coche durante un tiempo. Y luego que arranques sin darle al acelerador. Una vez que pase el tiempo, ya le podría montar. Es una manera fácil de tener el coche bien optimizado, ya que esto no solamente sirve para coches modificados, sino que si tienes un coche de serie, sirve para reducir consumos, entre otras cosas. El problema de esta repro es que ha sido algo cara. La tablet ha costado alrededor de unos 700 euros, entre aduanas y envío, ya que tenía que venir desde Estados Unidos. Pasamos al turno de probar si hacía pops o no. Ya en paso minutos. No sé. No sé. Así que cuando baja como que vibra un pelín. Pero no pega petardazo. A lo mejor es en marcha. Puede ser en marcha. A ver. A ver. Sale... Sí, pero vale. Está bien. ¿Eh? Está cargado. Porque antes me tendría que cortar a las 10000 y pico. ¿No te acuerdas que la otra vez hicimos el vídeo de cortar a las 10000? Sí. Ahora te corta a las 5000, que eso está programado. Mira. Escucha. Pam, 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 pam. El Launch Control funcionaba porque cortaba la inyección a las 5800. Entonces eso quiere decir que la repro estaba hecha. Era cosa de probar en marcha. Pero antes teníamos que probar el Toyota Supra de mi amigo. Eso no se nos podía pasar. Nunca había conducido un coche antiguo y la verdad es que se nota mucho. La posición de conducción, el tacto de los pedales... Está duro, está duro. Está duro, ¿eh? Aunque bueno, algo muy curioso que tiene este coche es que tiene ajuste lumbar. Para ser del año que es, la verdad es que Toyota innovaba bastante. A ver, vamos. Pero bueno, vamos a dejar de lado la comodidad del coche. Vamos a centrarnos en lo importante, el motor. Hostia, sí, 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 ¿eh? Es un motor 3000 de 6 cilindros turbo de 230 caballos. Responde bastante bien y esta unidad ha sido recientemente rehecho el motor. Lleva toda la línea de escape cambiada, algo que hace que suene genial. Sí, sí, sí. No se puede perder. Sí, sí, cuando dejas acelerar. Aceleras y ya se quita. No, no, no. Es que no no es gordo. Es que no no es gordo. Pero de serie también se escuchaba gordo, seguro. Bueno, es un coche antiguo que... No, no, no. De serie se escucha fino pero muy gordo. Ahora ya fue el turno de volver a la realidad. Mi motor 2000 atmosférico. Qué loco. Ahora fue cuando descubrí que las modificaciones habían dado sus frutos. Su sonido en altas vueltas ha cambiado bastante. No es para nada molesto. Lo puedes llevar durante trayectos largos por autovía, que la verdad es que suena genial. Es un sonido muy deportivo, que te dan ganas de pisarle para poder escucharlo. Si. y así me di cuenta de que el coche hacía pops sin ninguna duda es una pasada también la repro ha hecho que en bajos y en medios tenga un par bestial en alto siempre ha ido bien pero también ha mejorado creo que Toyota y Subaru con esta primera versión pre-restyling no lo optimizaron todo lo bien que lo tenían que optimizar de manera electrónica con las modificaciones que le hizo el antiguo dueño que fueron filtro KN y pastillas de freno ferodo y con las que le he hecho yo colectores, overpipe, tramo medio y repro se puede decir que tengo el coche de mis sueños es un coche con el que te lo pasas genial trazando curvas y te da una sensación de un super coche creo que lo que toca ahora es hacer un coche para circuito ¿qué opináis? ¿lo hacemos? ¿no? 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 Gracias por ver el video.